nada más de pronto ustedes me dicen cuándo es el momento correcto porque saben que también ella si vuelve el día de hoy en la casa de los famosos tal y le menciona a gregoria de lupillo que ya no le tiene miedo y que no se va a quedar callada con respecto a maripiri si ella regresa a esta casa la va a bajar de sus humos y que simplemente ella tiene que saber en qué momento es el correcto así que le pide a lupillo y a gregorio que le avisen cuándo para nominar a maripiri evidentemente por lo mismo de que ella ya no está soportando y ya no la quiere dentro del equipo por lo cual esto lupillo ribera simplemente le da gracia recuerda que lupillo lo ven como un buda que solamente se la pasa riendo por lo que sucede en esta casa además de esto pues gregorio se ha dado cuenta que algunos se han robado ciertos alimentos los cuales no estaban cuando estaban haciendo la separación de bienes pero bueno pues ahí queda quien se los haya robado además de esto recuerda que en otras ocasiones si vimos cómo escondían como lo fue las lentejas y además tal y el día de ayer agarró el bote de canela que tenía más porque habían dos botes agarró el que tenía mayor bueno pues simplemente si ya tal y terminó de lavar los baños y menciona que ya no va a estar diciendo recuerda que también ayer rome le dijo que ya no era necesario estarse humillando que si no le contestaban los demás ella hiciera sus cosas y lo dejará así así que tal y pues simplemente quiere llegar a un punto para nominar a maripiri recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos veremos en un próximo vídeo